Vengo a cantarte madre querida Mi más bonita canción Porque eres tú mi tesoro Que en el mundo adoro sin comparación Hoy que es un día tan grande Hoy día de las madres Mis notas te doy Quiero dar gracias al cielo Que te ha conservado con su bendición Quiero dar gracias al cielo Que te ha conservado por obra de Dios Soy de ti Soy de ti Porque Dios quiso así Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo Te la debo a ti Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo Te la debo a ti Vive feliz madrecita Y olvídalo tanto que te hago sufrir Hoy te ofrezco esta plegaria Es un homenaje Es un homenaje dedicado a ti Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo Y la vida que tengo te la debo a ti Porque tú alumbras mi vida Y la vida que tengo te la debo a ti Soy de ti Soy de ti Soy de ti Desde el momento En que vi la luz del día Cuando mi madre En sus senos me arrulló Oye una voz Que sería la de mi madre Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desdichado Y las mujeres Solo se reirán Solo se reirán de ti Oye una voz Que me dijo Que me dijo Y me juró Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desdichado Solo te hacen desdichado Oye una voz Oye una voz Oye una voz Que me dijo Y me juró Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Nunca ruegues con tu amor